La palabra es la diputada María Carolina Moisés. Buenas tardes, señor Presidente. Yo quiero hablar de fútbol. Acá se ha generalizado y durante toda la tarde, durante todo el debate de esta ley, se habló de una serie de delitos de enriquecimiento ilícito de mafias enquistadas en los clubes, de la violencia dentro de las propias instituciones deportivas. Y voy a reiterar lo que dije en la única reunión de comisión que se hizo para tratar este tema. Y es que esta ley está diseñada desde la Capital Federal para los grandes clubes y están tirando una bomba atómica que nos va a afectar a todos los clubes del interior. Señor Presidente, las categorías de AFA son muchas. El Federal B tiene 160 equipos participando de todo el país en torneos regionales con un enorme esfuerzo de esas dirigencias deportivas, de esos clubes del interior, de esos clubes que en las provincias son los que atienden y los que contienen socialmente y los que verdaderamente constituyen el fútbol argentino. El fútbol argentino no se limita a Boca, River, San Lorenzo y a los 25, 26 equipos que participan en la primera. El fútbol argentino es un orgullo para todos nosotros. ¿Por qué? Porque, mire, hablan de enriquecimiento ilícito. Yo hasta hace dos meses he sido presidenta de un club de la provincia de Jujuy que juega en el Federal B. Y les voy a contar que ese caso es igual, muy similar al de los 160 equipos que hacemos un esfuerzo enorme para contener deportistas, para mantener nuestras inferiores, para constituir equipos de primera, para poder pagar un director técnico, para poder mantener las disciplinas deportivas y no constituirnos únicamente en estas supuestas mafias en las que quieren constituir a los clubes de fútbol. No se puede relacionar directamente la política con la mafia, porque eso es lo que están haciendo, porque no somos mafiosos. Y los que tenemos compromiso social, que con mucho honor lo digo, que somos dirigentes políticos en nuestras provincias, en nuestras localidades y en nuestras comunidades, somos los que nos involucramos con nuestras instituciones deportivas. Instituciones deportivas que si no tuvieran la asistencia del intendente para poder pagar los profesores, no podrían tener disciplinas deportivas. Que si no hacemos el esfuerzo los dirigentes, no para sacar plata de los clubes, sino para poner plata en los clubes, para poder invertir, para que no corten la luz, para poder invertir y buscar sponsor, donde buscamos que un concejal nos mantenga un director técnico. ¿Saben quiénes son los directores técnicos de esos 160 clubes que forman parte de la AFA y que acá se quiere penalizar y que pretenden incompatibilizar la función pública con ser dirigente deportivo? ¿Saben quiénes son los directores técnicos? Los profesores de educación física de las escuelas. ¿Saben quiénes son los futbolistas que quieren llegar a jugar en esos equipos de primera? Son personas que trabajan y a contraturno van a los entrenamientos. ¿Saben quiénes son los dirigentes que forman parte de esas comisiones directivas? Pues de una comisión directiva de 18, escasamente 4 o 5 van a trabajar por el club. ¿Saben por qué? Porque no se pagan sueldo en los clubes. ¿Por qué? Porque hay que invertir tiempo, hay que invertir esfuerzo. Sí, hay que invertir influencias. ¿Para qué? Para mantenerlos abiertos. En este club del que les hablo hay 1.500 chicos, jóvenes y niños, trabajando en 11 disciplinas deportivas. Hay 3 categorías inferiores, totalmente gratuitas para que los chicos vayan entrenando como profesionales. Hay 2 categorías de primera, una de ellas jugando en el Federal B. ¿Saben cuánto cuesta abrir una cancha para jugar al Federal B? Esa cancha que la señora Ocaña dice que no está asegurada. Bueno, para abrir la puerta de la cancha para jugar al partido cuesta 60.000 pesos. ¿Saben cuánto fue la mayor recaudación de ese club el año pasado? 40.000 pesos y se jugaron más de 20 partidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ay, salvemos al fútbol. Sí, señores, salvemos al fútbol. Y el fútbol no es Boca, River, ni las mafias de los barra bravas que tienen acá en Capital Federal y en los grandes clubes. El fútbol son esos chicos que van con sus papás a la cancha. Acá hablan de que la familia salió de las canchas. Es mentira. En mi club, en Jujuy, en Entre Ríos, en Formosa y en Chaco, las familias enteras van a la cancha. ¿Por qué? Porque juega el hijo, porque juega el nieto, porque juega el hijado. Y son las familias las que ponen plata para que esos chicos puedan ser profesionales alguna vez. Y porque es importante que nosotros como dirigentes inviertamos en esos clubes. Dirigentes políticos o dirigentes deportivos. Que para mí es lo mismo, porque cuando uno es dirigente, es dirigente en todos los ámbitos. Y trata de hacer el bien en todos los ámbitos. ¿Y saben por qué nos involucramos? Porque somos políticos, porque estamos comprometidos con la problemática, porque no queremos a nuestros chicos en la droga, entonces lo metemos en el club. Porque financiamos el boxeo, porque a través del boxeo canaliza la violencia de esas generaciones adolescentes que no saben qué hacer con esa violencia que tienen contenida en la casa, en la familia y en el barrio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esos son los clubes que hoy se quieren penalizar. ¿Por qué? Porque hay un político a cargo. Pues hay políticos buenos y hay políticos malos. Y hay dirigentes sindicales buenos y dirigentes sindicales malos. Entonces, ¿qué es esa historia de modificar la ley de ética pública y que no podemos ser ambas cosas a la vez? Pues los clubes del interior no se mantendrían si no fuera por el compromiso de políticos que están pensando en qué hacer. No digo que son todos. En Jujuy, los cuatro clubes más importantes de la provincia y los cuatro participan en el Federal B, pues los cuatro están presididos por militantes, por dirigentes políticos, dos diputados provinciales. Hay uno que es intendente de nuestra ciudad y es de Cambiemos. ¿Y saben qué? Es de mi ciudad y yo soy del otro club. Y he sido presidenta de ese otro club hasta hace dos meses. ¿Ese intendente trabaja por su club? Preferentemente sí. Y bienvenido sea. ¿Por qué? Porque tiene cada vez más disciplinas y más chicos ahí. Porque ese club está cada vez mejor, porque la cancha está atendida. ¿Y saben qué hacemos con nuestras hinchadas que no son barra brava? ¿Saben qué hacemos? Si lo hacemos bien y si tenemos visión y si tenemos poder para hacerlo, los hacemos trabajar en el club. Y orgullosamente digo que mi hinchada terminó pintando la tribuna y arreglándome la cancha y arreglándome los baños, porque mi hinchada está conformada por albañiles, electricistas, por laburantes de este país que tienen a sus hijos jugando ahí. Nadie saca un peso de esos clubes. Nadie saca un peso de esos clubes. ¿Por qué? Porque no hay plata en esos clubes. Porque tenemos que buscarla para mantener a esos jugadores, para mantener a esos chicos practicando deporte. La tenemos que buscar. Y una diputada acá, que no debe haber pisado en un conclub, me viene a decir que es tráfico de influencia. ¿Saben qué? Sí, influencia positiva. ¿Por qué? Porque hay que hablar con el intendente para que ponga plata. Hay que hablar con el empresario para que ponga plata. Hay que hablar con el que haya que hablar para que financie a nuestros clubes. Esos clubes que hace tres años pagábamos 8 mil pesos de luz y hoy pagamos 40 mil pesos de luz. Y cuando llega el corte, hay que buscar plata de donde sea para que no se corte la luz en el club. Esa es la verdad del fútbol argentino. Entonces, no nos lleven a un Boca River. Salvemos el fútbol argentino. Pero no vengan acá con historias y circos políticos para tapar el fracaso que han tenido con un Boca River, que ha sido una vergüenza nacional. Gracias. 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 Gracias.